Acá, sí, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Esto, bueno, esto es una conducta natural Acá, sí, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Esto, bueno, esto es una conducta natural Ay, ahí relaja Sí, me relaja demasiado Te sentís mejor, te gustó Ya, vamos, vamos Ay, ahí relaja Sí, me relaja demasiado Te sentís mejor, te gustó Ya, vamos, vamos